La verdad que los primeros minutos ya sabíamos que era un equipo que se iba a parar muy atrás, que no iba a esperar, que no iba a dar la tenencia a la pelota. Teníamos que estar tranquilos para meter esa diagonal justa, ese pase justo, sin quedar en el offside, porque ellos sabíamos que las líneas iban a estar muy atrás. Y bueno, por suerte ese prio se pudo dar y bueno, llegaron los tres goles rápido y pudimos tener más rápido el control del partido y mejor. Sí, la verdad que uno como delantero siempre está contento cuando hace un gol. Y imagínate hoy que hice tres, la verdad que estoy muy feliz. Más allá que se ganó la victoria, en lo personal también uno le suma mucho. Sí, la verdad que uno siempre trabaja para sumar, desde el lugar que le toque. Hoy me toca estar adentro de los once y trato de brindar al máximo y lo que me pide el cuerpo técnico. Bien, fue un partido donde en los papeles sabíamos que ellos iban a armar esa línea de cuatro, esa doble línea de cuatro y que va a ser difícil entrar. Por suerte se pudo abrir el partido rápido y encontramos otros tres goles justo en el momento donde necesitamos. Creo que sí es un partido más tranquilo en ese momento. Uno siempre ve el gol y hacía rato se me estaba negando. Creo que fue un gran desahogo y un lindo gol donde para el jugador, para el delantero, te llena de confianza para lo que viene. Y lo bueno que el equipo se supo superar el problema que teníamos. Tal vez que no podíamos hacer goles rápidamente. Hoy se abrió el arco y espero que sigamos así. La verdad que muy contento por este presente que estamos teniendo. Si bien nos costó en un arranque que no pensábamos, hoy estamos en un momento donde lo buscamos por la paciencia y por el grupo que tenemos, por la característica de jugadores y el grupo humano que tenemos. Y bueno, por eso hoy nos encontramos en este momento y lo disfrutamos tanto en lo grupal y en lo personal. Bueno, como decías vos, que no nos están convirtiendo. Pero bueno, es todo el trabajo de la semana y trabajo del grupo en general. No, fue un golpe en el primer tiempo que caigo con la pelota. Es como que clavo el codo en el piso y bueno, es como un esguince de hombro, pero bueno, nada grave porque lo hablé con Juan, el kinesiólogo, y me dijo que podía seguir tranquilo, que no pasaba nada. Pero bueno, a medida que me enfriaba sentía un poco de dolor, pero nada grave como para poder continuar el partido.